Música Oigan amigos cuando escuchen acordeón Y de sus notas salgan aires vallenatos Vendrá el recuerdo con un poco de emoción De aquellos días que para todos fueron gratos Después vendrá un dolor recordando, recordando Después vendrá un dolor recordando, recordando Nos dividimos y cada cual cogió un sendero Y que la suerte sea muy buena compañera Pa' que más tarde nos vuelvan a reunir de nuevo Y recordemos nuestras noches parranderas Si somos algo bueno, se le debe a viejo y vieja Si somos algo bueno, se le debe a viejo y vieja Música Música Con mis amigos yo he pasado hermano Tomando trago hasta cuando amanecía Y mi palabra creo que todos la conocen Y en repetidas ocasiones les decía No desesperen hombre, paso a paso llega el día No desesperen hombre, paso a paso llega el día Música 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 Gracias por ver el video.